Es tiempo de mi partida, pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me dabas era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más Como sufro por tu falso amor El cariño que me dabas era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Solo te pedí un claro te pedí un cariño y no hallarás